Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Totalmente en vivo, así que amigo ya lo sabes deja tu buen like y también suscríbete. Y bueno cracks, después de su histórico subcampeonato en el mundial de clubes, los tigres regresan a la Liga MX para enfrentar este miércoles 17 de febrero al equipo de Cruz Azul. En partido correspondiente a la jornada número 6 del torneo Guardianes 2021. Cracks, este partido se jugará en el estadio universitario y se tuvo que programar porque los tigres avanzaron hasta la gran final contra el equipo de Bayern Múnich. Donde tristemente terminaron por caer 1 a 0. Cracks, como ya se los mencioné, este partido se jugará el miércoles 17 de febrero a las 9pm hora del tiempo del centro de México para que lo anoten en sus agendas y no se lo pierdan. Y por un lado tenemos al equipo de tigres, los tigres dirigidos por el Tuca Ferretti. Los tigres, antes de viajar a Qatar, antes de viajar a Qatar para disputar el mundial de clubes, los dirigidos por el Tuca Ferretti igualaron a uno como locales con el Necaxa. Resultado que no les favoreció muy bien. Y ahora que enfrentan al equipo de Cruz Azul buscarán sacar los 3 puntos. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Cruz Azul la maquina. El equipo de Cruz Azul la jornada pasada viene de sacar los 3 puntos como visitante, ya que visitaron al equipo de Necaxa y lograron vencerlos 2 a 0. Y ahora en su visita al estadio universitario buscarán sacar los 3 puntos. Aprovechando que el equipo de tigres llega un poco cansado, tratarán de aprovechar esta ventaja para ganar. Amigos, en la tabla general encontramos a la maquina del Cruz Azul en la sexta posición con 9 puntos. Mientras que los tigres se encuentran en la posición 9 con 7 unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido aplazado de la jornada 6 entre tigres y Cruz Azul podrá seguirlo a través de la señal en vivo de... Se podrá ver por el canal 5 a partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos se verá por la señal de tu DN a las 7pm hora del pacífico y a las 10pm hora del este. Recuerden amigos, se los vuelvo a mencionar, este partido se jugará el miércoles 17 de febrero a las 9pm. O bien, si no cuentas con estos servicios no te apures, puedes buscarlo por la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no es pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos para un próximo video. ¡Suscríbete al canal!